Amame, en paraíso Amor, yo quiero estar contigo Amor, yo quiero vivir contigo Ay, tú me haces temblar Ay, tú me haces vibrar Ay, me llevas tú Ay, en paraíso Ay, me llevas tú Ay, tú me amas, tú me amas como nadie más Tú me quieres, tú me quieres, no te eches para atrás Ay, tú me amas, tú me amas como nadie más Tú me quieres, tú me quieres, no te eches para atrás Ay, ay, me llevas tú Ay, en paraíso Ay, ay, me llevas tú Ay, ay, me llevas tú Ay, ay, en paraíso Ay, ay, me llevas tú Ay, 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 me gustas tanto Me gusta tu cuerpo Ay, por tus ojos yo me muero Y a tu lado, corazón Siento la pasión Cuando me toca Cuando me toca siento que voy a enloquecer Con el perfume de tu piel Y cuando bailas conmigo, amor Me haces perder la razón Y tú me das, me das Solo la felicidad En la mañana con tu risa Ay, como tú, tú No, no hay más Quédate conmigo, no te vayas Ay, tú me amas, tú me amas como nadie más Tú me quieres, tú me quieres, no te eches para atrás Tú me amas, tú me amas como nadie más Tú me quieres, tú me quieres, no te eches para atrás Amor, yo quiero estar contigo Amor, yo quiero vivir contigo Ay, tú me haces vibrar Ay, ay, me llevas tú Ay, ay, en paraíso Ay, ay, me llevas tú Ay, ay, ay Ay, tú me amas, tú me amas como nadie más Tú me quieres, tú me quieres, no te eches para atrás Tú me amas, tú me amas como nadie más Tú me quieres, tú me quieres, no te eches para atrás Tú me amas, tú me amas como nadie más Tú me quieres, tú me quieres, no te eches para atrás Tú me amas, tú me amas como nadie más Tú me quieres, tú me quieres, no te eches para atrás Gracias por ver el video.